Bien, estas integrales se resuelven por un método que se conoce como sustitución trigonométrica y para poder identificar qué tipo de integrales son, basta con tener en cuenta estos casos. Aquí tenemos para un caso 1, un caso 2, un caso 3, pero específicamente verificar lo que tenemos dentro de la raíz. Aquí podemos tener, por ejemplo, en este caso, vemos cómo esta raíz que está en el numerador tiene un parecido ya sea a la primera, a la segunda o a la tercera. O sea, posteriormente se hace un cambio de variable para trabajarlo con otro valor y posteriormente hacer la solución. Buscamos un parentesco que tenga esta integral con cualquiera de uno de estos casos. Entonces, si observamos en este ejemplo número 1, vemos que aquí tenemos a 4x cuadrada menos 9 y vemos aquí en cada uno de estos casos, para la primera no sería, puesto que acá hay un positivo, para la segunda, en esta sí, tenemos a cuadrada que es una constante, luego x al cuadrado menos 9. Ok, entonces hago la relación, a cuadrada en este caso vendría a ser 4, este 4 que tengo aquí, b cuadrada vendría a ser 9, por lo tanto aquí a sería igual a 2, es decir, la raíz cuadrada de 4, y b vendría a ser 3. Y enseguida colocar el valor de x. Para nosotros, x tendría que ser el cambio de variable b sobre a secante de teta, sería 3 sobre 2 secante de teta, de esta forma. Ahora, x al cuadrado para nosotros sería 9 cuartos secante cuadrada de teta. Entonces, la diferencial de x o la derivada de x respecto a teta nos daría 3 medios secante de teta, tangente de teta, por la diferencial de teta, de esta forma. Ya que hemos sacado estos datos, vamos a reemplazarlos ahora directamente a la integral principal. Entonces, esto nos daría aquí la integral de la raíz, fíjense bien, de 4, x al cuadrado, pero x al cuadrado es 9 cuartos, entonces voy a colocar aquí 9 cuartos secante cuadrada de teta, menos 9, de esta forma. Ahora, aquí tenemos diferencial de x y la diferencial de x es 3 medios secante de teta, tangente de teta, por la diferencial de teta. Y todo esto está siendo dividido por x, pero x es 3 medios de la secante de teta, de esta forma. Entonces, vemos que la integral se hace un poco más grande de lo normal, pero también nos ayuda a simplificar mucho más este ejercicio. Por ejemplo, estos 3 medios se pueden ir con estos 3 medios, esta secante de teta con esta secante de teta, y este 4 que está acá dentro de la radical, se puede ir con este 4, quedando así nada más 9 secante cuadrada de teta menos 9. Entonces, vamos a ver qué es lo que queda de esta integral. Nos quedaría aquí integral de la raíz, fíjense bien, de la raíz de 9 secante cuadrada de teta menos 9, de esta forma. Aquí nos quedaría nada más la tangente de teta por la diferencial de teta. Ahora, si vemos bien esta integral, yo puedo factorizar al 9 aquí, para que nos quede 9 secante cuadrada de teta menos 1, y todo eso multiplicando a la tangente de teta, diferencial de teta, de esta forma. Ahora, si le ponemos más atención, yo puedo convertir, es decir, puedo aplicar una identidad aquí, y decir que la secante cuadrada de teta, secante cuadrada de teta menos 1, es lo mismo que la tangente cuadrada de teta. Entonces, puedo hacer este cambio directamente aquí. Si hago ese cambio, entonces esto me quedaría como la integral de la raíz de 9, tangente cuadrada de teta, por la tangente de teta, diferencial de teta, de esta forma. Ahora, puedo aplicar la raíz tanto para el 9 como la tangente cuadrada, y esto me quedaría, fíjense bien, qué es lo que me estaría dando, me quedaría la integral de 3, o sea, ya la raíz de 9, tangente de teta, porque sería el cuadrado con la raíz, por tangente de teta, que es la tangente que teníamos afuera, diferencial de teta. Entonces, puedo sacar la constante que es 3, y tangente de teta por tangente de teta, me daría tangente cuadrada de teta, diferencial de teta. Ahora, yo no puedo integrar directamente a la tangente cuadrada de teta, pero sí puedo, nuevamente, sustituirla por esto. Y esto nos daría 3, por la integral de la secante cuadrada de teta, menos 1, diferencial de teta. Ahora, esto nos quedaría prácticamente en dos integrales. Una integral sería 3, integral de la secante cuadrada de teta, de teta, y la otra nos quedaría nada más la integral de 3, por la diferencial de teta. De esta forma. Ahora, sabemos nosotros que 3, la integral de la secante cuadrada de teta, la diferencial de teta, eso es la tangente de teta. Ya, recordemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada de la misma, del argumento. Entonces, la integral de la secante cuadrada, lógicamente, nos va a dar la tangente de teta, menos 3, por la integral de la diferencial de teta, que esto nos va a dar teta. Así como está. Y le podemos, incluso, agregar aquí la constante integración. Sin embargo, esta no es la solución de la integral principal. No es la solución porque estamos en términos de teta, no en términos de x. Y nuestra integral principal está en términos de x. Ahora, ¿qué procede? Aquí es donde empieza prácticamente la parte principal de este método, que estamos haciendo porque lo que vamos a buscar aquí es la relación. Es decir, aquí de principio dijimos que x era igual a 3 medios de la secante de teta. Entonces, ¿qué pasaría aquí si yo despejo, por ejemplo, la secante de teta? La secante de teta, entonces, sería 2... 2, este 2 pasa a multiplicar a x y nos crea 2x. Y este 3 que está arriba pasa a dividir y sería 2x sobre 3. Ahora, voy a agarrar a esto para poder hacer mi triángulo, un triángulo que es el principal para este método. Ahora, ¿cómo elaboro ese triángulo? Muy fácil. Por ejemplo, si la secante de teta... Sabemos nosotros que la secante es la relación de la hipotenusa sobre el cateto adyacente, entonces nosotros sabemos que la hipotenusa vale 2x y que el cateto adyacente vale 3. Entonces, elaboro aquí un pequeño triángulo. Voy a ponerlo aquí, justamente, un triángulo de esta manera. Ok, le vamos a poner un ángulo de teta. Sabemos entonces que la hipotenusa vale 2x, aquí le pongo 2x. Sabemos que el cateto adyacente vale 3. Por lo tanto, este lado que está aquí, valdría el cuadrado de esto, que sería 4x cuadrada, menos el cuadrado de este cateto, que sería 9. Si se dan cuenta, siempre coincide este lado que no sabemos, coincide con la integral principal, el radical que tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esto, debemos encontrar lo que marca aquí en el resultado de la integral, tangente de teta. Ok, entonces la tangente de teta, la voy a colocar aquí, tangente de teta relaciona el cateto opuesto, que en este caso sería 4x cuadrada, menos 9, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 3. Por lo tanto, la tangente de teta equivale a esto. Ahora, ¿cuánto vale teta solita? Sin necesidad de agregarle una función atrás, lo que tendríamos el valor para teta sería de esto, puedo despejarlo incluso de acá. Teta sería la inversa de esta, sería entonces arco secante de 2x sobre 3. La estoy despejando prácticamente de aquí. Ya estoy despejando a teta, teta sería entonces arco secante de 2x sobre 3. Ya tengo el valor de teta, ya tengo el valor de la tangente de teta, entonces simplemente hago el cambio, ya regresamos el valor de x. Entonces, podríamos decir que esto sería igual a 3, pongo aquí el 3, tangente de teta, pero la tangente de teta es esto, entonces voy a colocar aquí raíz de 4x cuadrada, menos 9 sobre 3, menos 3 veces el valor de teta, pero teta ya dijimos que vale arco secante de 2x sobre 3, más la constante de integración. Por lo tanto, al final, este 3 con este 3 se simplifican, quedándome así nada más raíz de 4x cuadrada, menos 9, menos 3 arco secante de 2x sobre 3, más c, que vendría a ser la respuesta de esta integral que tenemos aquí. ¡Gracias por ver el video!